¿Qué onda, cabrones? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y hoy es un día triste para todos los que jugamos al Fortnite Battle Royale Como bien han leído en el título Chao, chao, pescado, se nos ha ido el tiburón Ahora modificado, ahora es una cárcel Todavía no lo he visitado aquí Pero antes de que lo cambiaran Yo había hecho un reto, el reto Oh, mami, que tú quieres El reto, oh, mami Este reto consistía de que yo tenía que caer en el tiburón Y cada vez que yo matara a alguien tenía que bailar Oh, mami, que tú quieres Pero la primera parte no lo grabé bailando Porque lo hice a las 2 de la mañana Y la verdad, igual fue un fracaso Así que los dejo con la primera parte que grabé a las 2 de la mañana Donde tenía que caer lógicamente en el tiburón Pero fue fracaso tras fracaso tras fracaso Mami, que tú quieres Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrarte, fumarte un blow Tenía el reto de no poner la luz de Puticlub Pero regresó porque como vieron F por el cartel de los juegos de Nati 2 Que se cayó, hay que volverlo a colocar Y la cama Y F por la cama F por la cama Si llegamos a 20 likes Arreglo mi cama todos los videos Que guarro, que guarro, nene ¿Por qué me dio tan oscuro? Esta cosa de Google O sea, me acabo de poner Se me acaba de ocurrir 500 de IQ Poner una imagen O sea, me dice esto Se acaba de ocurrir poner Una imagen de Google O sea, el Google Abrir el Google Y como se mira blanco Se mira como que tuviera un poco así Bien mamalón O sea, que huevo Esto parece Mira, mira el círculo El círculo Que tengo yo más grande Y las nalgas Que ese círculo Y eso que soy planísimo Joder Creo que si nos va a complicar La partida del mami que tú quieres Romper un par de estas más Que me acabo de dar cuenta Que ya no tenemos escudos de 50 Oh, mira, mira eso Escalul Y me acabo de morder la lengua No le di en la cabeza Es que ese Blanquísimo Blanquísimo Qué cabrón Se me escapó Blanquísimo Ah, qué cabrón No, no No Hijo de tu madre Hijo de tu madre Hijo de tu madre La astronomy Una escopeta Una escopeta Estamos dando Una caroleta No me va a decir Que ya me viste Sky Ahí sí Tu máscara Mira vos Uy Joder No me jodas No me jodas Ya me morí Que cabrón Para salir aquí Es un calvario Puta Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón No Pero cómo Si yo caí Blanquísimo Hola madre Estoy harto Ya de este juego Cabrón O sea Dígame si no se parece A Frozono Dígame si no se parece ¿Qué? ¿Cómo va a ser Que el Frozono este Del plus Me haya matado El cabrón Aquí llegó tu tiburón Yo quiero Perrarte Y fumarte Un blush Quiero verte Y besarte La boca Y meterte En esos labios Un lengüetazo Sabroso Rico Mami 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 No hombre Que luz Que luz Llevamos Señores Vamos a hacer La táctica Del Oh Mami ¿Dónde está este compa? Es que soy malísimo No No me vas a matar Animal Recuerdo el día En que te perdí Hay un cabrón Que ya lo ubiqué Este hijo de su madre No se me escapa Y yo más te aseguro Que ya estoy aquí Le saco Él Su fusil ¿Qué? What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck No, no, no No me vas a matar No me vas a matar En el aire Por favor Por favor Por favor No puedo decir No, no, no Que alguien pare esta masacre ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Esta es la partida Esta es la partida Esta es la partida Señores No sé ¿Qué acabo de hacer? No 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 ¿Qué hijo de su madre? No No Es que como Que construcción más cool Era esa de verdad Oh que tengo el tren aquí Mira Ah que guarro Seguí chingando pues Cabrón Seguí chingando No No Soy imbécil Soy imbécil Todo por no quererme la jugar Y empezar a saltar Por imbécil Soy imbécil Oh 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 Nunca perdí la fe Nunca perdí la fe Señores Qué loco ¿Cómo? 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 ¿Cómo me va a pegar una rafa? Ese maje tenía aimbot Ese maje tenía aimbot Mi huevo ¿Cómo? 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 Una aplicación Para Apachar un botón Y que dijera Mami que tú quieres Y la hemos descubierto aquí Y en este video Si bailé Creo que le dé mucho amor Y que les guste bastante Porque la última vez Que vamos a editar El tiburú original Efe de chat Hay que decir Sin más Vamos al video Oh mami Oh mami Me lleva a bella Actitud o mami Encontré una aplicación Sobre eso ¿Sobre qué? Sobre Es un botón Y le presionas Y se me hace No 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 Oh mami Oh la madre ¿Cómo se llama la aplicación? Se llama Tu tiburón botón Tu tiburón botón What the fuck Así dice Y le doy al botón Y se me hace Eso 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 Bueno Ahora ya tengo un botón Aquí está Aquí llegó tu tiburón botón Mira Eso Para que no digan Que es mentira Era así Por cierto Real lo fake Y se lleva Hasta que es un hacker De la Play Store Me acaba de descargar una aplicación Que es un botón Diciendo Mami Que tú Quieres Vamos a ver si funciona A ver si no me estás mintiendo Bueno A mí me funciona Vamos a ver Aquí está el botón Mami Que tú quieres Aquí llegó tu tiburón Yo quiero Me llego Tu tiburón No Se traigo trabado Se quedó trabado Se quedó trabado Suena Mira Ya me salí ¿Qué? Ese ya está me metió un tiburón Que cabrón Oh mami Cállese No Me venían siguiendo ¿Quién venía conmigo aquí? Vamos Que cabrón Que cabrón Que cabrón Me mató Capanga Aguas Que ahí va el del gancho vos Está mamadísimo El del gancho Va Kevin Aguas Que le pido Que le pido Muerto No es carmítica El mía Hello mami Hello mami Se apodera de mí Ah Me están disparando Oh Fuck Que cabrón Jonathan Yo sé que tú quieres Yo sé que tú lo quieres Bro Uno muerto Uno Uno Vamos atrás Un pinche botico De su hermana Dale 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 Deleteadísimo Deleteadísimo Vamos Vamos Muertísimo 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 Acá hay un Launchback No Launchback Va a un Lo hace Sí Creo que Que cabrón Que cabrón Que cabrón ¿Cómo? ¿Cómo? No podía construir Quiero ¿Qué pedo? ¿No pude construir? ¿Cómo? ¿Cómo me va a matar Alguien que se llama Heretics El CR7 Ay? No Que Guacero Eh Que Guarro Esa Jonathan Que Guarro Que Guarro ¡A ver voy a hacer destrucción con el avión, aguas, destrucción brutal, aguas, yo destruyo todo lo que veo. ¡Muertísimo! ¡Jonathan, si yo estoy ahí! ¡Animal! ¡Animaaaaal! ¡Oh, un malas! ¡Vamooo! ¡Ah, de verdad, de verdad que maté a alguien, va! ¡A mí que tú querés! ¡No tienen malas de esto! El que le fui al Kevin estaba también delaciadísimo, muerto el que le fiaron al Kevin. ¡Oh, uno en blanco! ¡Uno cracket blanco, blanquísimo! ¡Ya estoy bien blanco! ¡A la madre! ¡Muerto uno, muerto uno! Voy a reír al Kevin, mejor. Hay que jugar con IQ. Y al otro que yo maté lo remataste, Jonathan. No, no lo encontraba. ¡Ay, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco! ¡Ay, Kevin! ¿Eras vos? ¡Ay, esos vos! ¡Uno muerto! ¡Y dos! Rematalo y ya tomá por culo de una vez. De una vez. Jonathan, no hombre, lo siento Jonathan, pero... Dale, dale. ¿Vos me vas a curar? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Auxilio! ¡No! 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 ¡No es eso! ¡No! No. ¡No! ¡No!